Les voy a contar una historia que me contó la mamita de sus años mozos A ver mamita, tú me contaste una vez de que habías trabajado con la familia Vélez allá en Ayabiri, ¿no es cierto? Esa familia era una familia con mucha plata allá en Ayabiri Entonces la gente, como usted siempre hablaba, es con Diablo pacto, así Vélez, por eso está tan largo, tiene plata, tiene... Ah, ya, entonces en el pueblo había un rumor que decía que esa familia había hecho pacto con el Diablo Por eso que tenía mucho dinero Ah, entonces la gente dice que lo ha pagado Félix para que le da plata con el Diablo Lo ha desaparecido a ese hombre que ya trabajaba en su casa Ya, ya, a ver, a ver, vamos a ponerle una pausa Que supuestamente hicieron un sacrificio Ah, ya, al Diablo, a una persona, a un trabajador suyo A ver, a ver, ¿quién era Claudio Vélez? ¿Era un hijo? No, o era el del... Los padres también Ah, o sea, ni siquiera esa familia, los padres de esa familia Claudio Vélez Ah, ya, o sea, la historia se remonta más antes todavía de lo que tú... No, antes también, los hijos todavía no Ah, a los hijos no, o sea, los padres de los hijos Los padres de Claudio Vélez Ah, mira, a ver, a ver Yo he trabajado en mi edad como usted Ya Ya Y entonces ahí escuchaste ese rumor Que ellos habían... se habían hecho de dinero, tenían plata Porque mucho tiempo atrás habían ofrecido de ofrenda a una persona al Diablo, ¿no? Diablo Y entonces el Diablo les había entregado a cambio mucho dinero, mucha fortuna Por un... por un... por un... gente Después ahí... de Culqueparca, dice que tiene Diablo Ahí dice que viajan las gringas todo en la noche A ver, pasa mala hora, dice que las gringas ahí están tocando, bailando Gringos, gringas están bailando a mala hora Mami, eso de Culqueparque, la vez pasada cuando fuimos allá a Yaviri Una persona, un señor también nos dijo algo similar de que se le había cruzado una... Hora mala será, ahí pasa, dice que en las noches no puedes pasar Día también dice que es malo, pero en las días, hora mala No sé en qué hora será, pero... Hay un momento en el que el Diablo se aparece Ajá Pero no se aparece el Diablo tal como es, sino se aparece en forma de... De turistas De turistas, de gente gringos, gringas Sí, porque yo no sé, la gente lo habla Llámame y lo anterior, lo que te decías de los Vélez, este... Pero, o sea, esa historia todo el mundo lo contaba Y si toda la gente lo contaba, que estaba en boca de todos Entonces, ¿cómo lo tomaba esa familia? Al saber de que hablaban así de ellos Ya se sabrán de qué van a hacer Esos millonarios, no es cualquiera de ellos Millonarios, yo, como usted ya trabajaba Ya, pero esa no es la familia de la que se hablaba Es otra familia Es otra familia Es otra familia ¿Y qué será de esa familia hoy en día? Ahora ya estarán muertos Los hijos tampoco La vieja ya será polvo, ¿ya? ¿Qué cosa crees, tú crees, va a vivir hasta este año? Mamita, mamita, pero si es que han hecho un pacto con el Diablo De repente hasta ahora están viviendo De repente el pacto que estaban no cumplen deber El pacto se lo ha llevado a su hijo, Claudio Vélez Mamita, y una cosa, mira Y había esas historias de que gente que desaparecía en el pueblo Así como tú dices, ¿no? Que ofrecían sacrificio al Diablo Tú, este, cuando eras pequeño Escuchabas que tal persona o tal chico o tal chica Desaparecía de la nada ¿Te enterabas de eso? Pero la gente dice Pero un hombre a mí me ha venido a mi casa Eso me ha contado también Yo vivía, no sé, en donde Claudio Vélez trabajaba Después yo me salí de Claudio Vélez Yo me vivía en otra casa alquilado Porque de repente me va a vender diciendo Dice que ese hombre se ha salido Entonces ahí a ver, en otro cuartito vivía Entonces dice que cuando duerme el hombre En su casa parecía gringas y gringas En su cuarto En su cuarto gringas parecía Entonces en la noche duerme Todo ya está oscuro Entonces se va, se duerme Sin gringas a su cuarto Entonces lo llevan las gringas Lo llevan las gringas Entonces se va al hombrecito Después dice que en un rincón En el, ¿qué se llama? ¿Col que parte? En el, en el, en el, en el col que parte No más se parece Ahí aparece El hombrecito Lo mira Ahí dice que parece Así el viejo me ha contado a mi nombre Ah, ya, entonces esto te ha contado una persona que trabajaba con Claudio Vélez y dice que en las noches cuando se quedaba dormido se le presentaba a las gringas y al final aparecía en cualquier parque. Lleva, después al día siguiente, oscuro lo mira, ahí aparecía el hombre, después se ha vuelto loco el hombre, loco, después totalmente loco estaba ya, después ni sanaron curanderos, ni sanaron con curanderos, sí. Y a él te contó así la historia. El hombre me ha contado. Y entonces dejó, abandonó la familia Vélez porque... Porque ese hombre, ahí trabajaba también ese hombre, entonces después como ablandándole el diablo, diablo, entonces se ha salido el hombre. En otro sitio ya bebía, después ya solito no lo bebía, de ahí, donde ese gringo hacía también, donde aquel agua fuerte, entonces parecía que el gringo es noche, se lo lleva, se lo lleva. Entonces, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí estaba el loco, dice, de ahí loco me he curado, dice. Sí, ese hombre, me ha contado. Ahí está, esa es la persona que trabajaba con la familia Vélez, le cuentan lo que le pasó, su experiencia, ¿no? Y la ha contado. Y decidió alejarse de esa familia porque estaba terminando ya al borde de la locura, dice, ¿no? Ah, de repente me fue el borde de la locura, que me va a vender y me estaba diciendo. Ah, ah, ya, la persona abandonó la familia por el temor de que también pueda ser entregado al diablo en sacrificio, ¿no? Bueno, chicos, este, esas son un poco de las historias que uno se va, que va escuchando al paso del tiempo. Esto yo lo escuché hace mucho tiempo de la mamita y no sé, de pronto se me vino la memoria nuevamente. Y bueno, le estoy preguntando, a ver, para refrescar un poco la memoria y eso era lo que se contaba, ¿no? Y así historias como estas hay muchos en nuestra serranía. Y bueno, no está de más escucharlas y conocer un poco de ellas. Bueno, mamita, muchas gracias por contarme la historia. Despídete, mamita. Chao, chao, chao. Hasta luego. Ya los quedo.